Hola Pequeñuelo, ¿cómo estás? ¿Por qué no habías vuelto querido? Por aquí te estábamos extrañando. ¿Qué le puedo colaborar? Dígame que la atiendo. Como ven, Luz Morales, más conocida como La Pequeñuela, tiene mucho carisma y un gran amor por su trabajo. En la villa llevo aproximadamente entre 12 y 13 años. En el barrio vivo hace 15. Y aquí en la villa, en Sede Minimercado, llevo alrededor de 12, 13 años trabajando. Soy cajera y me supongo que he durado tanto porque trato de atender muy bien la clientela. Ella disfruta mucho el contacto con la gente. Algunos le cuentan sus anécdotas o problemas y es así como afianza su relación con todos sus clientes. ¿Pero por qué les dicen pequeñuelos? Al principio venían muchos jóvenes acá. Entonces yo, como una manera de atenderlos bien y jovial, empecé a decirle pequeñuelos. Entonces, ya con el tiempo, ya vinieron personas más grandes, adultos. Igual yo sentía que les decía pequeñuelos y no les desagradaba, les gustaba. Entonces, como que ya la gente viene acá y yo soy alegre, contenta, los trato bien. Aunque no les sabe el nombre a muchos, para ella todos son los pequeñuelos, a quienes con cariño les da la mejor atención. Por otro lado, nos encontramos con don Héctor Montoya, para quien el buen servicio se ha convertido en una prioridad y diferenciador del sector comercial del barrio La Villa de Aburrá, lo que hace que la gente se sienta como en casa compartiendo con sus amigos. 30 años llevo laborando en un restaurante acá en el sector de La Villa de Aburrá. Tiempo suficiente para conocer todas las personas, la forma de vivir de este sector, que es maravilloso, el sector de La Villa de Aburrá. Y paralelo al tema gastronómico, a don Héctor Montoya le fascinan los deportes, por lo que también le dedica parte de su tiempo. Soy locutor deportivo de profesión, tengo la posibilidad de manejarme y estar en algunos medios de comunicación. Actualmente tengo mi programa que se llama Zona Deportiva, lo estoy haciendo en el Facebook Live en el momento, y simultáneamente también manejo una revista de deportes, donde le cuento a la gente y le plasmo todas mis ideas que tienen que ver con la historia del deporte. Esta revista fue un sueño hecho realidad gracias al Mundial del 2014, al que pudo asistir, y sus publicaciones ya suman seis ediciones. Es que en La Villa de Aburrá se respira pasión por el buen servicio y por hacer sentir a todos como parte de este lugar. Además, sus habitantes se sienten felices de vivir o trabajar allí. Ah, exquisito, exquisito, placentero, conocer, sentarse un rato en la plazoleta, leer un libro, hacer tertulias, dialogar y verse con los amigos, todo esto lo presenta La Villa de Aburrá. Bueno, pequeñuelos, aquí les queda la invitación abierta, bienvenidos para todos, aquí en La Villa de Aburrá se les espera, van a pasar momentos muy agradables y van a conocer nuevas personas. ¿Qué me debes, señorita pequeña? Toma, pequeñuela, con mucho gusto.